Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo con sinceridad Si solamente para ti fui la diversión de tu humanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaban de la sangre tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde dormir sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo pedí Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaban de la sangre tu querer Pero cansado de buscar Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo pedí Por tanto, tanto amor que yo pedí